La verdad que para mí el lanzamiento de esta octava edición es más que una alegría, si tenemos en cuenta que he estado participando de toda la primera. Y me llena de alegría en términos de cómo fue creciendo la exposición, no sólo en números de expositores, si pensamos que arrancamos con 200 allá en el 2004 y la verdad es que nos vino a visitar poco más de 20.000 personas, sino porque la exposición, o EPSAN, concretamente se fue transformando en una herramienta de promoción que es lo que nosotros buscábamos y vamos a seguir profundizando. Queremos que la exposición se transforme cada día más en una herramienta para que los empresarios de San Martín o aquellos empresarios que vengan a participar de la exposición puedan hacer negocios. Puedan hacer negocios porque esto sin duda se ve traducido en el cumplimiento de aquel objetivo por el cual hacemos casi todas las cosas o todas las cosas desde la Secretaría de Producción y desde el municipio que es la de Generar Trabajo. Así es que esta octava edición va a seguir contando ya entrando en algunos datos técnicos con poco más de 14.000 metros cuadrados de exposición, estimamos que unos 600 expositores y con sus actividades tradicionales. El instrumento fundamental, por decirlo de alguna manera, junto con otros que estamos lanzando para promover permanentemente la actividad económica del territorio y para promover que las empresas de San Martín se dediquen a hacer negocios. Nosotros tenemos el compromiso de facilitar todo lo que podamos abrir mercados, cuando hablo de abrir mercados no hablo solo de abrir mercados en el exterior, que es lo que habitualmente trabajamos con la Dirección de Gestión Externa, sino estamos hablando de fomentar la compra entre empresas de San Martín, estamos hablando de hacer que municipios vecinos vengan a comprar a San Martín y desde ya estamos trabajando fuertemente en acuerdos para que las empresas de San Martín trabajen con otras provincias que no sean las de Buenos Aires para poder vender sus productos. Así que yo les quiero comentar que la estructura de la exposición va a ser la misma que siempre, del 8, 9, 10 y 11 de septiembre, de las 15, de las 22 horas, vamos a tener la elección de la reina de la industria, vamos a tener la ronda de negocios, vamos a tener por lo menos un show destacado como todos los años, vamos a seguir fomentando la actividad cultural. Nosotros encaramos esta EXAM con el entusiasmo que lo hacemos siempre, con un grado de cohección en la unidad y en el trabajo de las cámaras que realmente, discúlpenme, es digno de destacar, porque en cada reunión de las cuales participamos, se habla de la capacidad, la sustentación de esta unidad que se va profundizando y del trabajo conjunto y coordinado que se realiza con la gestión IBOSCUS, que realmente me parece que habría que destacar algunas cosas. Por ejemplo, la jerarquización de la ex Secretaría de Industria y Comercio, hoy Secretaría de Producción y Desarrollo Económico. Esto no es un hecho menor. Cuando se dice que se da prioridad al desarrollo de la actividad productiva, luego hay que avalarlos con hechos concretos. Y en este caso, la jerarquización que se le ha dado a la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico no es un hecho menor. Es precisamente profundizar el desarrollo de una vocación política que tiende, respetando las condiciones naturales de nuestro distrito, a irse desarrollando, no solo en el orden local, sino también en el orden internacional. Y cuando aquí el presidente de la Cámara Económica San Martínense, José Martorell, nos decía que da ya por sentado el éxito de nuestra exposición, yo creo que hay hechos auspiciosos que así lo meritúan. Ustedes saben que nosotros el año pasado tuvimos aquí 999 empresas, 999 emprendimientos que se instalaron en San Martín, de los cuales 608, es decir, han sido comercio, 219 industrias y 172 servicios. Es decir, San Martín sigue avanzando a través de todo este desarrollo. Y lo hemos visto en nuestra última exposición, la EPSAM 2010, donde además, como se señaló, de las 600 empresas que estuvieron participando, los cerca de 200.000 visitantes, la cantidad de servicios que estamos entregando, porque además lo hemos convertido en un acontecimiento social. Yo creo que fue emocionante, por ejemplo, cuando en el cierre, en el cierre, ante 6.000, 7.000 personas, presentamos por primera vez en la historia de San Martín, es decir, una bandera. Es decir, San Martín, desde la última EPSAM, tiene su bandera, la bandera del municipio, y la gentileza que tuvo una gran artista, como Valeria Lynch, que enterada del tema, se ofreció voluntariamente y gratuitamente a venir a cantar el himno. Bueno, nosotros esperamos que esta próxima edición, del mes de septiembre, se repitan todas estas exposiciones y que las supere. Queremos que la octava edición del EPSAM sea la más importante de todas las que hemos realizado. Así que desde ya, los invitamos a todos ustedes que colaboren con nosotros. Yo le agradezco a las cámaras empresarias, porque yo considero que una de las bases del éxito de la exposición es precisamente el hecho de esta articulación público-privada, la articulación que desarrolla el municipio, digamos, como organismo estatal, las cámaras empresarias, también la participación de la universidad. Todo esto hace que del conjunto las cosas salgan bien y salgan mejor muchas veces de lo esperado. Los esperamos en la inauguración que va a ser el día jueves 6... 8. El jueves 8 de septiembre a las 18 horas. Es decir, el próximo miércoles 6 de abril partimos hacia Lituania. Es decir, sale la misión del municipio, en conjunto con la Cámara de Comercio Argentino-Lituana, porque vamos a inaugurar, es decir, la sede de San Martín en la ciudad de Caunas, que es la segunda ciudad de Lituania. Allí ya hay empresas sanmartinenses que están exponiendo sus productos. Hace pocos días me avisaban que prácticamente alguna de ellas ya tiene encerradas operaciones de exportación, lo cual para nosotros realmente es auspicioso. Es decir, el tema este ha tenido tal repercusión que ya la capital del país ha ofrecido un espacio, un showroom, para que también allí se puedan mostrar productos sanmartinenses en este país, que ustedes saben que no están limitados solo a Lituania, sino que comprende el resto de los países bálticos, Estonia, Letonia, es decir, Belarus o Bielorrusia, Rusia, es decir, Polonia, Alemania y Ucrania. Además me estaba agregando que está más lejos, pero hay una relación directa a Kazajstán. Que, bueno, realmente tenemos muchas expectativas en ese sentido. Nosotros tenemos aproximadamente unas 20 empresas que ya están comprometidas y yo creo que en esto que ya está en marcha sería posible que también tuviéramos un stand. Bueno, por eso que lo decida acá el secretario de la producción en conjunto con los representantes empresarios. Y esta para nosotros este año se transforma en una actividad central porque es un desafío, digo, no es habitual que un municipio tenga su propia política de promoción de exportaciones o de promoción. Los municipios habitualmente se suben a las políticas de promoción de la provincia y de la nación a través de la subsecretaria de Relaciones Internacionales o a través de Cancillería o las fundaciones portales. Situación que nosotros también aprovechamos porque en muchos casos es beneficioso para el empresario. Pero lo que nos interesa a nosotros es tener nuestra propia política en este sentido porque nosotros tenemos empresas con características bastante distintas que otros municipios. Primero que son pymes. Digo, nosotros, si ustedes se pueden analizar cuál es la estructura industrial de San Martín, nosotros exportamos mano de obra. Todo lo que nosotros hacemos es generar mano de obra. Por eso queremos apuntar a vender en aquellos lugares que consideramos que nuestros productos tienen posibilidad de tener penetración en el mercado. Claro está que cuando esto lo hace la provincia y la nación, en muchos casos no coincide porque ellos tienen que pensar en un territorio un poco más amplio. Por eso es que, como complemento a las acciones que hace la nación y la provincia, nosotros, el intendente, en realidad decidió tener su propia política de promoción de las exportaciones. Y este es el primer caso en términos de que tiene sede en Lituania y que en realidad es una oficina de venta para el este europeo.